Se arruinan los canales de noticias Con lo mucho que odio la televisión Que se vuelvan anticuadas las sonrisas Que se extingan todas las puestas de su Se supriman las doctrinas y te ves Se terminen las películas de acción Que se destruyan en el mundo los pensé Que se escriba hoy una última canción Pero que me quedes tú, me quedes tu abrazo Y el beso que inventas cada día Y que me quede aquí después de la ocasión Para siempre tú me la embolida Porque yo ya sé Decir que dependo de ti Si me quedas tú, me quedé la vida Y que me quedas tú, me quedas tú Y que me quedas tú, me quedas tú